El domingo 7 de mayo de 12 a 18 horas se va a estar realizando el evento Buenos Aires Celebra Japón 2023, coorganizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y la Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina, FANA. Bueno, en el encuentro que se llevará a cabo sobre la avenida de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, esto en Kaba, el público podrá disfrutar de la exquisita gastronomía japonesa, stands de productos japoneses, espectáculos artísticos y actividades culturales del Japón. Además, el público podrá participar y disfrutar de las típicas danzas japonesas. Así es. Bueno, esta edición va a ser especial, ¿no, Omar? Sí, va a ser muy especial porque en conmemoración de los 125 años de amistad entre Argentina y Japón, se realizará sobre la tradicional avenida porteña entre Bernardo de Yrigoyen y Perú, un desfile artístico por parte de la colectividad japonesa en Argentina.